Vamos campeón, vamos a ganar, hoy jugué, vamos a saltar, cuando tiré, para el tablo, vamos a saltar, siempre jugué. Eso demuestra que el hincha de arriba, cuando está unido, va siempre para adelante. Esa fuerza incomparable de los colores que llevamos. Esos colores que llevan, son parte de la enfermedad, de la que nunca me voy a cuidar. Gracias.